Apenas agarró el botón y se murió. Porque sabés qué pasa, si yo no vienen acá, si tenemos este programa, si yo tengo este programa y no vienen mis amigos que amo, que respeto, que admiro con todo mi corazón, ¿para qué existo? Mirá, te lo digo así, ¿para qué existo? Existo, te lo digo mal. Fuerte el aplauso para recibir estos dos dioses que los amo, los quiero, los respeto. La señora Mercedes Carrera. Fuerte el aplauso. No, gracias a vos. Y mi marido, Germán Kraus. Bravo. Ay, hola, amor. Quédate, quédate, quédate. Quédate, que ya no nos puede. Estamos grandes, no podemos levantar. Alberto, por favor. ¿Cómo están? Te queremos. Ay, qué alegría tengo. Estamos felices. Verte acá a los mediodías, ahí, conectándote con la gente. Sí, cómo no tenían nada que hacer. Porque tu vida es así. No, no, no. Es una programita, una mediodía total. Es bueno. Cómo no tenían nada que hacer. Es bueno verla en la tele. A mí me encanta la gente que uno quiere. Vos sos el disparate. Vos sos el personaje. Pobrecito. Él me ha soportado. Creo que fui tu peor compañera. No, no es así. No, no, no. No, porque nunca le di un pie, nunca nada. No, no, no. No, en la novela que hicieron juntos. Pero es que él venía una pareja romántica, fantástica. Esta, la culpa del corazón. A verla se refiere a las comedias. A las comedias. El ciclo de comedia. Ah, bueno. Pero, ¿saben qué pasa? Que yo ya no era un compañero, era público yo. Porque lo que me he divertido con esta mujer, y bueno, se supone que eso se contagiaba también, porque me divertía mucho. Pero lo que pasa es que él venía a hacer el ciclo con Nora Carpena y Guillermo Breston. Claro, su comedia favorita. Es la niña plus ultra que es súper perfecta, planchada, perfecta. Desde el primer día se sabe la letra. Se sabe la letra, todo. Y los chicos tenían dos años, ¿viste? Y yo hacía dos años que no tenía tiempo de pasarme crema, tenía unos pelos en las piernas, ¿de acuerdo? Un día se le cayó uno y me dijo, bueno, tengo uno de respuesta. No, pero no sabía. Teníamos que hacer escenas que estábamos en la cama y yo decía, mirá los pelos que tengo, Germán, no tengo tiempo. ¿Te acuerdas? Cómo nos hemos divertido. Sí, sí, sí. Cómo nos hemos divertido. Mercedes, pero vos no es la primera vez que trabajas con Germán. No, yo trabajé ayer, allá lejos y hace tiempo, en Canal 9, cuando era de don Alejandro Romay. Hicimos un ciclo de comedia. Seamos muy jovencitos. Música media. Música media se llamaba. Y la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Y ahora en el té de los angelitos, del café de los angelitos, los domingos nos encontramos. También es el segundo año que estamos trabajando juntos. Y es como si no hubiese pasado todo ese tiempo. Nos entendemos, compañeros. Yo pensé que habían trabajado muchísimo más juntos. No, no, no. Porque, bueno, Mercedes, vos que tenés, bueno, todos los dos tienen una trayectoria impresionante. Son tan completos. Vos sos una mujer fundamentalmente de cine porque tenemos que hacer un homenaje. Sí, en mi, en, ayer fue el día del cine nacional, sí. E hice mucho, mucho cine. No hice tanta televisión. Hice mucho cine y mucho teatro. Pero esto es lo bueno, viste, que uno con los compañeros reencontrarse, porque no nos vemos. La gente piensa que nos vemos todos los días y no. No tenés tiempo. No, 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 los caminos se bifurcan. Y decís, ayer que fue el día del cine nacional, tu marido, Enrique Carreras, que fue un director con mayúsculas. ¿Cómo era trabajar con él? ¿Era exigente? ¿Te peleabas? No, era muy exigente, era muy seguro. No tenía mal modo con sus actores para nada. Se podría equivocar o no, podría acertar o no, pero no agredía a sus actores. Y yo aprendí de él eso mucho. Siempre yo en el teatro, cuando teníamos el teatro, el mejor camarín era para el actor invitado que venía. El teatro Enrique Carreras de Mar del Plata. Enrique Carreras de Mar del Plata, sí. Enrique Carreras de Mar del Plata lo tuvo muchísimos años. Y yo también, viste, eran otros códigos de otra época. Yo le decía, cuando yo empecé, y ya era su mujer, yo le decía, señor, por ejemplo, Mercedes acá, sí, señor, ahí voy. Y yo para dar el... Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí, para implantar el respeto, ¿me entendés? Claro que sí. Era notación. Ahí tenemos imágenes. Ay, mi amor. Ay, mi amor, en blanco y negro. En blanco y negro. Tan linda siempre, tan espléndida y maravillosa. Creo que esto es alegría. Mirá vos, mirá. Mirá, que ahí tenía veinte. Es Leonora Wexler. Es Leonora Wexler. Yo lo tuve, mirá. Angel Magaña. Angelito Magaña, sí, sí, sí. Me matan estas películas, me matan de amor. Sí, en blanco y negro, esto es alegría. Esta es Marisa, mi nena, que ahora es una mujer, la productora. La productora. La productora del té de los angelitos. La productora y autora. Sí, y autora. Sí, sí. Pero vos eras, mirá, la cosa es que tenías. Sos de Leonora Wexler. Yo lo traía, le mandé, después de ver el espectáculo a ustedes. Amo a Leonora, sí. Después de mandar el espectáculo. Que no se ponga celosa Vicky, eh, la vida. Pero es que ahí te parecés mucho a Vicky, eh. Sí. Va, pero la realidad, Vicky se parece a vos también. Vicky, sí. Y esta es María, la mayor, mi hija mayor, con su taller de teatro en Mar del Plata. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cómo pasó la vida? ¿Y cómo hacías las películas con los chicos? Ahí tenías solamente a María. Sí, bueno, era la ventaja de estar casada con el director. Se podía programar la película. Si estaba en una época, yo, cuatro hijos, estaba embarazada siempre. Pero entre medio hacía una película. Te dejaba respirar un poquitito. Claro, por eso no pude hacer teatro al comienzo de mi vida. Y claro, porque con tanto chico. De mi vida artística. Y después sí, la vida me dio la revancha y el teatro es mi gran pasión. Y trabajar con este comediante. El sátrapa me dice, no sé por qué me dice el sátrapa. El sátrapa, es un sátrapa. Pero es un sol, es tan buena persona, tan contenedor. Bueno, y voy a nombrar a dos compañeros más, ya que tenemos una cámara maravillosa. No, pero igual nos van a ir, nos van a ir ya. Dos compañeros que estuvieron en el ciclo anterior. Ah, ok. Alberto Martín, maravilloso. Y Claudio García Saturro. Mirá que lujo, un aplauso. Un aplauso para los dos. A todos los galanes. De Gardel, muy comprometido el personaje. Y Claudio hizo... De... De Dicépolo. De Dicépolo. De Dicépolo. De Dicépolo y yo hacia de Tania. Eso fue el ciclo anterior, pero ahora no. Ahora hacemos secretos de variantes. Eran personajes reales, historias románticas de tango de otra época, mientras que ahora no, estos personajes son totalmente de ficción. Es una historia pícara, divertida y con una gran variedad musical, el show, desde Claudia Panone, que es una intérprete maravillosa, no solo de tango, sino es una cantante. Y tenemos Sergio Andrade, un tenor. Sergio Barrera. Sergio Barrera, que es un tenor maravilloso. Estamos viendo imágenes de él. Sí, sí, ahora los tenemos acá con nosotros y nos van a cantar y nos van a disfrutar. Y después en la pareja de baile, Iliana Mojaud, Ramiro y Surieta, ¿no? Sí. Y después de los otros chicos también, Melisa. Sí, tengo Mariano Amante. Vale. Mariano Amante y la niña. Y la niña, la niña, la niña, que vos le mirás la figura, pero el nombre, ¿no? Viste que tiene ojito alegre. Melisa Ferradás. Pero les cuento que yo cuando lo fui a ver, porque fuimos a ver al Café de los Angelitos, que es también un lugar emblemático, histórico. Eso tiene mucho que ver con el espectáculo también. El lugar en sí es tan lindo. El lugar es propicio para contar esta historia. Pero yo no sé si todo el mundo sabe, por eso es tan importante estar en la televisión y acá en Crónica, que va a todo el país. Miren lo que es el escenario. Miren el lugar bellísimo, donde esta señora actriz, este cacho de actriz impresionante, la señora Mercedes Carreras y Germán Krauss, hacen este espectáculo, que es conmovedor, porque a mí está repleto, yo no sabía que ve esta parte detrás de donde se toma el té o el café, esta parte, y con este escenario magnífico, y donde están haciendo una obra. Vos vas temprano, a las 4 de la tarde, tomás el té de 4 a 5. Delicioso, ¿eh? Con unos sándwiches. Algunos saltean en el almuerzo, ya van directamente. Claro, porque está muy bien servido. Claro, está muy bien servido. Y después de 5 a 6 va el show, Estos Secretos de Bariete, que nos está brindando muchísimas satisfacciones. Y una de las grandes satisfacciones que hemos tenido, que hayas estado con tu madre divina, viendo y la generosidad. A mamá le encantó. A mamá le encantó, a mamá le encantó. Vienen ustedes, saben que mi mamá no ve, mi mamá está ciega, ahora está pachucha, porque se cayó, se revaluó y se rompió la costilla. Así que por suerte, bueno, fue el último espectáculo que fui con mamá. Pero bueno, lo último que fui, pero ya te voy a llevar, pero te tenés que mejorar un cachito, vieja. Y es delicioso el espectáculo, porque me asombró primero la puesta en escena. El espectáculo es bellísimo, los artistas son impresionantes, ustedes están divinos. Y te vas con... es una brisa de... El vestuario también. El vestuario es muy importante. El vestuario, la asesora de Gabriela Kovac. Carísimo. Porque no es que te pusiste una camisita de morondaga. No, no, no. ¿Cuántos cambios de vestuario tienen? Y yo tengo como 5. Tengo 3, 3 o 4. Sí, 5. El Fabián Paroy para Talio. Es un divino, un divino que me ha hecho una ropa sensacional. Es una ropa... Muy lindo el vestuario. Es acorde, pero también el lugar es maravilloso, porque está todo decorado en celeste y dorado. La gente se siente mimada. Creo que en estos momentos que vivimos, la gente que pueda tener el resto de salir y de ver algo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que brindarle lo mejor. Porque hoy está muy difícil la situación y entonces colaboramos también tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, también es el estilo de los carreras eso, ¿no? Además de todo. Y de Germán, que también es un exigente. Ustedes lo ven con esta sonrisita, pero... Te tiene cortito, te tiene cortito. Pero el espectáculo te hace bien al alma, al corazón. Sí, sobre todo a la gente, a nuestros compañeros también le hace muy bien, porque hay cosas que se han vivido. Contamos algunas anécdotas que son graciosas, pero que evidentemente nos han sucedido siempre. Y ¿sabés qué es lo que ha gustado? Porque todos los años han sido muy exitosos, pero este año lo que gusta es que el abanico musical tuvo una apertura. No es solo tango, es una casa de tango. Hay tango y de primerísimo nivel, pero hay otro tipo de música y eso la gente también lo agradece. La gente sale conmobida, aplauden, gritan, bravo, es fantástico. Aparte, el principio, viste, que me meto ahí con el público, que festejamos cosas. Sí, me sorprendí. ¿Cómo te llamás? ¿El personaje? Carlos Rivadavia y Rincón. Pero, le dicen el angelito, no sé por qué. No, es lindísimo y es que me has escrito y dirigido por tu hija. Tenemos un video, diré, señor director. Yo también le digo señor director, ¿eh? Ah, bueno, me parece muy bien.